El quinto caso nos llega de la mano de la señora Neira Nieto, que nos hace llegar la siguiente pregunta. Los informes de gestión anuales presentados a la comunidad de compropietarios deben ser solo presentados o requieren de la aprobación o improbación de los discos. Y esta pregunta es valiosa, es interesante, para poder dar una explicación un poco mayor. En materia de propiedad horizontal, si nosotros vamos al artículo 18, a la base legal, perdón, al artículo 20, que es el que habla de las funciones del administrador, nos indica que ellos tienen la obligación de presentar el informe y la cuenta anual de la gestión. La ley no habla de que debe ser sometido a su aprobación o improbación, sino que debe ser presentado a la comunidad de compropietarios en la oportunidad legal. No tenemos nosotros ninguna disposición que diga que ocurra en caso de improbación de los informes, de que no sea aprobado o que, o si tienen la obligación, además de eso, de esperar la improbación. Pero el sentido común también nos puede señalar que al momento de presentar los informes sometidos a consideración y los propietarios tienen algunas observaciones de fondo o de forma, o más de fondo, que tengan que ver con el manejo de los fondos, pues tienen la opción de pedir la rendición de cuenta. Entonces yo convoco a la comunidad de copropietarios, presento mis informes, ellos me hacen sus observaciones y si existe la inconformidad, pues ellos pueden exigirme una rendición de cuentas más expedita, que ojalá pueda hacerse con la ayuda de un profesional de la contaduría pública, de la mano, que nos pueda interpretar esos informes que nos han presentado, que nos pueda ayudar a comprender si no existe claridad de qué cosas no están a nuestro alcance de entender y si existe la duda de que puede existir una diferencia entre lo presentado y lo que debería de ser, está la acción por rendición de cuentas prevista en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil para todas aquellas personas que manejan asuntos externos. Entonces entendemos que esta debe ser la vía. Ojalá pudiese haber una reglamentación en cada uno de los condominios que puedan señalar cómo deben ser presentados estos informes, qué deben contener los mismos porque no hay nada escrito de cuál es la información que debe presentarla y cómo debe actuar la comunidad de copropietarios cuando los informes no son satisfactorios. Eso debería ser producto de un procedimiento expreso, un reglamento interno que tenga cada condominio de manera que no sorprenda, no sea una sorpresa para el administrador o la persona que autogestiona el condominio, las consecuencias que generen el incumplimiento de estos reglamentos. Y aquí voy a mencionar justamente la experiencia de Argentina, de la ciudad de Argentina o la provincia de Argentina donde la presentación y la rendición de los informes mensuales, los avisos de cobro y los informes anuales deben cumplir con un formato establecido por el gobierno. Existe una sola forma de presentar los avisos de cobro, una sola forma de presentar los informes y además de eso existe una penalización. Si el administrador no rinde los informes de la manera que está establecida en la ley, ellos pueden ser severamente multados porque también ellos están sometidos a un registro único. Los administradores están sometidos a un registro único de administradores que es obligatorio para todos ellos. Si la comunidad o el consorcio, como ellos le llaman, en este caso el condominio, contrata a un administrador que no está inscrito en ese registro único, puede ser multado y el administrador también y puede tener inclusive la suspensión o la prohibición de prestar servicios como administrador por el cumplimiento de la ley. Yo creo que este es el tipo de cosas a las cuales deberíamos apuntar a futuras reformas porque solucionarían problemas como estos que la señora Neira nos está presentando y que no tienen un desarrollo en la legislación nacional. Entonces, para Neira esa es la vía. Si no son satisfactorios los informes presentados, nos queda la vía de la rendición de cuentas, bien en forma amigable o bien por la vía judicial que se hace bajo el procedimiento y el juicio de rendición de cuentas, que hay una parte que es voluntaria, conciliatoria y cuando el obligado a rendir cuentas tiene otras observaciones que hacer, pues se convierte en un proceso contencioso. Eso es lo que establece la ley de propiedad horizontal en este caso. Vamos a ir entonces con el último de los casos por la mañana de hoy. ¡Gracias!